Lo primero que hago es empujar la cutícula. Luego uso el otro lado en forma de espátula para quitar restos de piel. Ahora quito la cutícula sobrante que rodea la uña con el corta cutículas. Con mucho cuidado, no pellizquéis la carne y evitad hacer heridas. Con una lima, 100-180, empiezo a limar la zona de cutícula. Repasamos muy bien los laterales, es muy importante. Y ya vamos terminando de limar toda la superficie. Terminamos limando también la punta dejándola lo más cortita posible. Ahora lo que aplico es el primer sin ácido para una mayor adherencia. Y ahora el coat base para proteger nuestra uña. Lo aplicamos con cuidado, lo más cerca posible de la cutícula, sin llegar a tocarla. Y lo dejamos curar en lámpara 30 segundos. Limpiamos la parte pegajosa con alcohol y procedemos a pegar el kit. Yo prefiero limar el escalón que queda entre la uña postiza y la uña natural, uniéndolas para que tengan un aspecto más natural. Con mucho cuidado, limo toda la uña para dejarla porosa, sin llegar a la uña natural. Después de darle la forma deseada y limpiarla con alcohol para quitar cualquier tipo de polvo basurita. Empiezo aplicando una perla desde la mitad de la uña hasta la punta. Le voy dando suaves toques hasta llevarlo a los laterales. Y no olvides mojar tu pincel. Voy aplastando la parte superior de la perla y después arrastro hacia abajo. Ahora cojo otra perla más pequeña para zona de cutícula. Y con cuidado, sin llegar a tocar la cutícula, la extendemos hacia los laterales. Con la punta del pincel nos ayudamos para quitar cualquier exceso de acrílico cerca de la cutícula. Cuando ya la uña esté dura, pasamos al limado. Esta vez haré una francesita normal. Por último, aplico el top coat acabado brillo. Y ya tenemos nuestra uñita lista. Masajito. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar.